¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú no te irás Luego veo a la gente Solo puedo ver su frente ¿Y tú quién eras? Pepe o Tomás Pepe o Tomás No puedo salir sin ti ¿Y hay corona? Me van a multar sin ti ¿Y hay corona? Me dijeron que te guías Pero llevas en mi cara Ya media vida Sé que no te irás Tú no te irás Luego veo a la gente Solo puedo ver su frente ¿Y tú quién eras? Pepe o Tomás Pepe o Tomás No puedo salir sin ti ¿Y hay corona? Me van a multar sin ti ¿Y hay corona? ¡Has frenado la pandemia! ¡Has pasado las fronteras! Dañando orejas Dañando orejas Por fa, vete ya Por fa, vete ya Yo me quedo para siempre Tú te vas por la pandemia y nunca vuelvas, te voy a tirar, no vuelvas más, no quiero tenerte aquí, a mi bella, no puedo salir sin mí, no me dejas. No quiero tenerte aquí, a mi bella, no puedo salir sin ti, no me dejas. Gracias. 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 Gracias.